Mi nombre es Maritza Soto, soy profesora de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y consultora de Organization Consulting Group. Y vengo a hablarles un poco sobre las diferentes generaciones en el lugar de trabajo. Vivimos unos tiempos históricos donde tenemos no cuatro, sino cinco generaciones trabajando en el mismo lugar. Escuchamos hablar mucho sobre los baby boomers, los milenios, la generación X, y algunas personas dicen eso no es importante. Sin embargo, cuando nos encontramos con dificultades, entonces hablamos de estas generaciones que nos están dando dolor de cabeza. Esto es un fenómeno que no se había visto anteriormente. Habíamos visto brechas generacionales anteriormente, pero eran de solamente dos generaciones. Esto, en este tiempo, estamos hablando de que cada generación se lleva unos 20 años aproximadamente, y estas generaciones traen dificultades, traen retos, y un conjunto de valores que es sumamente importante. Cada una de las generaciones reacciona a la generación anterior. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos sobre estas diferencias generacionales en el lugar de trabajo? Porque cada una de estas generaciones traen unas experiencias vividas y las traen en el lugar de trabajo. Cada una de ellas también trae unos valores únicos, y es un reto que tenemos nosotros poder trabajar en conjunto para que tengamos un trabajo en equipo efectivo. En nuestra participación de la conferencia de SHRAM, el capítulo de Puerto Rico, en septiembre, estaremos presentando a estas generaciones y a las estrategias que podemos trabajar para poder entonces ser efectivos y ser competitivos en el lugar de trabajo. ¡Novemos entonces!